Muy buenas a todos chavales, ¿queréis un cristiano o un mesi en vuestro equipo? ¿O simplemente abrir sobres para probar suerte? Pues aquí está ufifa.com, las monedas más baratas, rápidas y fiables del mercado. Y además os hacen un 5% de descuento si ponéis mi código MAGIC. Bueno, menos chachara y vamos al vídeo. ¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Magic Marrito, un nuevo vídeo de mi canal. Y bueno, hoy os traigo un nuevo Road to Glory, que bueno, ya sabéis que en el último capítulo estrenábamos en octava división. Y bueno, cambiamos a Seahone por Toño, que bueno, habrá que probar a Toño ahora a ver qué tal va. Tiene buenas stats, pero bueno, hay que probarlas en el juego, que algunas engañan mucho. Y bueno, le ganamos y todo eso. Y vamos a ver si podemos conseguir otros 3 puntitos y cambiar a otro jugador. ¡Vamos allá! Bueno, acabamos de encontrar a un jugador con la camisa del Madrid, la blanca. ¿La rosa? La rosa, sí, la rosa. Y nosotros jugamos con la del Atlanta. Vamos a ver qué equipo tiene. Media 81, química 90. Equipo de la BBVA, bueno. Equipo de Españole y Chicharito. Liga inglesa, BBVA, Bundesliga y Barclays. Bueno, está bastante bien el equipo. Muy rápido, por lo que veo. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¡Vamos allá! Vamos allá con Mustafi. Primer balón que toca Toño. Y me cago en 10. Ojo, ojito a ese pase de Isco. Ojito a ese pase de Isco. Buena, muy buena esa. Me ha gustado, me ha gustado muchísimo esa. Sabía, ojito a esa. Buena Fabrizio. Corners sacado por Navas. Cuidado, cuidado. Y te va a comer. Madre mía, al palo. Vamos, joder. Vamos ahí. A la contra. Mona. Vamos. Vamos, Munir. Que buena Munir. Que buena Munir. Uy, que jugadón de Munir, tío. Que grande Munir. Que jugadita se ha marcado aquí. Venga, esa es nuestra. Joder, macho. Me cago en la puta. Puta nada más lo que corre. Qué bien. Vamos. No, no. No, 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 no. Pero bueno. Uy, la Virgen fuera. Madre mía, chaval. Madre mía. Vamos allá. Vamos. Vamos, Munir. Vamos, Munir. Uy, que buena. Venga, mete cuerpo ahí. Uy, hijoputa. No, pupa. Hola. Vamos. No, tío. Bueno, bien, 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 bien. Salta, cabrón. Me cago aquí yo. Ojito a Isco ahí. Ojito a Isco ahí. No, 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 no. Fuera, fuera, fuera. Ha sido falta. Menos mal. Era un golazo ahí. Menos mal. Menos mal que hemos hecho la falta. Venga, última jugada, yo creo. Última jugada del primer tiempo. Vamos. Vamos, tío. Eso falta, joder. Madrid. 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 ¡Oh! Toma golazo. Toma ya. Vaya jugadón de Munir. Y golazo de Rodríguez. ¡Uh! Sí, señor, Rodríguez. El hombre que siempre marca. Madre mía. Va a ser el ídolo del Raptor Glory. Qué bien, qué bien, qué bien. Sí, señor. Nos vamos al descanso. Y 1-0 el marcador. Golazo con jugadón incluido. Aunque ha sido un poco de rebote. Pero bueno. Ha estado bastante bien. Vamos con el segundo tiempo. Vamos a ver qué hace. ¡Upa! 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 ¡Uf! Tengo la contra. ¡Upa! ¡Joder! Qué pedazo de defensa es el Mustafi. En estas ligas. O sea, en estas divisiones. Es la puta polla. Pero la puta polla. Y este también. Me la va a liar. Me la va a liar. ¡Uy! ¡Qué buena, macho! ¿Y qué pasaron se ha hecho? ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Oh, oh! ¡Pupa! 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 ¡Poma uno! No sé si la sabe tirar, Tiago. ¡Uf! ¿Qué paradón de Fabrizio? ¡Mamá! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí, por favor! ¡Fuera de ahí! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Joder! ¡Joder! ¡Fuera de ahí! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Munic! ¡Qué puto carvajal, eh! ¡La guerrita! ¡Vámonos, Munic! ¡Estás reventado, tío! ¡Estás reventado! ¡No puedo ni correr! ¡La vas a liar! ¡La vas a liar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, tío! ¡Vamos, Ángel Eiri, por tu padre! ¡Por tu padre! ¡Qué grande, coño! ¡Qué grande! El hombre del partido, sin ninguna duda, Ángel Eiri. ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Lo ha pasado! ¡Uf! ¡Qué fruto! ¡Mamá! ¡Mamá, tengo miedo! ¡Mamá, tengo mucho miedo! ¡Tengo miedo! ¡Fuera de ahí, por favor! ¡Fuera de ahí! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Madre mía! ¡Me estoy salvando en este partido! ¡Fuera de ahí, por favor! ¡Qué grande, qué grande, Ángel Eiri! Y todo lo que me está salvando este jugador. ¡Madre mía, qué partido más loco! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Joder, tío! Estoy sufriendo como una puta este partido. Y aquí viene el gol. ¡No sabía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me han podido caer 45. ¡Pum! ¡Partidazo, señores! ¡Partidazo! Ya lo habéis visto. ¡Pum! ¡Madre mía! A ver los tiros a puerta. Increíble el trabajo de Fabricio hoy. Con 10 paradones claves, pero súper claves. O sea, que estaban ahí en la puta línea de gol y lo ha salvado. Increíble Fabricio. Vamos a ver los tiros a puerta. 600 moneditas que vienen de puta madre. Vamos a ver. Tiros. El 11 tiros. ¿11 tiros a puerta? Bueno, no. 11 tiros y 5 a puerta. ¿Y yo 3? ¿Y 0? ¿Pero me estás contando? Si me dio un mal. Me siento un poco mal, pero bueno. Bueno, vamos a ver qué hacemos ahora. Tenemos 3 puntitos más y 2 para subir a un jugador. Vamos a ver. Bueno, chicos. Ya hemos estado mirando un poquito los fichajes. Y ahora mismo me voy a cagar en todo el puto mercado de transferibles. Que como han subido los precios, pues a mí me joden como un cabrón. Bueno, vamos a quitar a Petkov. Que bueno, hemos optado por poner a Kotan. Que sí, vale. Tiene 3 puntos más de media y son 2, ya lo sabéis. Pero es que no hay uno de 63. Así que vamos a hacer una excepción. Que me ha costado 1.100. Y hostia, tío. O sea, 1.100 por este jugador. Pues no sé. Bueno. Por lo menos vamos a vender a Petkov. No os asustéis con esos jugadores. Con Oscar y esos que son de esos transferibles. Que no lo puedo vender ni nada. A ver cuánto vale Petkov ahora. Derrumpli por 450. Ostia, por 1.500. Bueno, no sé. Nosotros le ponemos ahí a vender. Y ala. Que suba y que suba. Y bueno, chicos. Me ha encantado este capítulo. Un partido loquísimo. Pero loquísimo. Uno de los partidos que más me ha gustado este Rock to Glory. Espero que os haya gustado como a mí. Si es así, like y favorito. Si queréis más, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!